Hey, ¿qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Por aquí nos encontramos en el Zoológico Santa Fe y estamos por aquí con Don Gustavo. Don Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, no, muy bien, contento de tener por acá este programa tan chévere y nada, vamos a hablar entonces de la celebración del Día del Oso. De una, contame, ¿cuál es tu cargo aquí en el Zoológico? Bueno, yo lidero un departamento muy bonito que se llama el Departamento de Educación e Investigación. Y desde allí nos encargamos de crear toda la apuesta, digamos, creativa, valga la redundancia, para que la gente se lleve un mensaje educativo ambiental y puedan, desde sus casas, proteger la biodiversidad local y, pues, regional y colombiana también. Bueno, me estabas contando que es el Día del Oso, contanos un poquito como acerca de esta especie, cómo se hace, pues, cómo se acope la especie aquí en una ciudad. Bueno, claro que sí, vea. Primero que todo lo que hay que entender es que los osos que están acá son animales rescatados, entonces cuando nos asigna la autoridad ambiental el cuidado de estos animales, pues los tenemos lo mejor posible y tratamos de que ellos tengan una vida o CESNA, o sea, lo más naturalmente posible, así su historia haya sido, digamos, pues, el tráfico ilegal o el maltrato o la pérdida de su hábitat. Y lo segundo que hacemos es que tratando desde todo el centro de interpretación temática que se hace en su hábitat, de que la gente entienda la importancia de los osos y qué puede hacer el ciudadano de acá desde las ciudades para proteger esta especie que en la actualidad se encuentra, digamos, a algunos kilómetros de las ciudades. Pero ya lo hemos visto por algunos municipios y pueblos cercanos también pasando, porque obviamente hay un problema muy grande que es la pérdida del hábitat del oso. Entonces esos temas también los estamos tratando hoy acá. Perfecto, sí, creo que hace falta que la gente sea consciente de lo que está pasando con el oso. Entonces sería súper chévere que le contara a la gente que nos está viendo qué pueden hacer para que eso no siga sucediendo. Bueno, claro que sí, vamos a darles unos datos curiosos. Y también hacerles una invitación para que... Claro que sí, les voy a dar tres datos curiosos. El primero que es curioso y es fundamental es que donde hay osos hay vida impresionante. Por ejemplo, el oso es denominado como una especie sombrilla, porque cuidando al oso se cuida un territorio gigante de biodiversidad, de las especies que allí habitan y sobre todo del agua. Imagínense que las grandes ciudades, por ejemplo, se abastecen del agua, precisamente del hábitat donde se encuentra esta especie. O sea, gracias a la Declaratoria de Parques Nacionales Naturales de Colombia, de áreas protegidas donde se encuentra esta especie, lo que estamos es cuidando nuestro recurso hídrico. Y obviamente también el agua, el suelo y la biodiversidad. Otro dato curioso es que ellos son muy importantes para el ecosistema, porque aunque son grandotes, también son polinizadores. En el pelo se les quedan pegaditos lo que llaman el polen, entonces luego cuando tengan contacto con otra flor o algo así, escudriñando, pues llevan el polen y hay polinización. Y como son tan grandotes y robustos, abren claros en el bosque. Entonces, donde hay mucha vegetación, los arbolitos pequeños necesitan luz. Entonces, cuando él deja un claro en el bosque, esas planticas, esas semillas que estaban ahí, tienen la oportunidad de recibir luz y luego obviamente crecer y alcanzar por lo menos una talla para seguir regenerando el bosque. Y otro dato curioso es la dispersión de semillas, como es de los osos entre los más vegetarianos y los más frugívoros, y los que menos comen carne son estos. Entonces, comen muchas frutas también y lo que él hace, como se mueve kilómetros enteros en las zonas naturales, él dispersa las semillas. Entonces, básicamente, él es el jardinero del bosque. Perfecto, entonces ya saben pues ahí que eso tiene una parte fundamental en la naturaleza. Estuvimos con don Gustavo, muchas gracias por contarnos todas estas cositas. Y bueno, vamos a mostrarles más imágenes del Zoológico Santa Fe. Vamos. Hola, hola a todos, yo soy Mariana Cárdenas. Ey, ¿qué pasa mi gente? Yo soy Natoflo Music y estamos en un programa más de Más Música. Hoy estamos por aquí en el Zoológico Santa Fe, en nuestra comuna 15. Vamos a hablar un poquito acerca de un animal que está en peligro de extinción lastimosamente. El oso de anteojos. El oso de anteojos, entonces vamos a darles unos daticos curiosos, vamos a mostrarles imágenes de aquí del Zoológico, pero nos hizo falta Di. Y Natasha también. Sí, nos hizo falta, pero ellos están por allá en el set con un artista invitado. Claro que sí, ellos están por allá con sus entrevistas y sus cosas, para que también estén pendientes y se queden ahí viendo más tomas del Zoológico y también las entrevistas que nos traen Di y Natasha. Entonces vámonos con ellos. Bueno mi gente, y seguimos acá con más música, con otro invitado más. Este sí que tiene una historia pues muy chévere para contarnos. Mi nombre es Alexander Serna y estoy con... Renzo Style, baby. Renzo, Renzo, contanos parcero, vos dónde venís, porque este man no es de aquí de Medellín, no es de aquí de Colombia. Entonces cuéntenos su trayectoria. Bueno, para toda la gente. Bueno, vengo de Perú, me crié en Argentina, Buenos Aires. Hace tres años que vivo acá en la rica tierra de Colombia, medallo. Estoy feliz, feliz. Chévere. Sí. Sí, ok. Chévere. Lo mejor que hay acá en Colombia. Me mudé para acá hace tres años por mi carrera, por mi música, por mi sueño. Y acá estamos produciendo. ¿Cómo es llegar a otro país con este sueño de ser artista? Porque pues digamos, no es lo mismo uno de pronto irse por un país, no sé, a estudiar cualquier otra carrera, que de pronto este sueño de la música que es un poquito tan complicado, ¿cierto? Sí. Que se maneja tantas cosas, no sé, o sea, no voy a extender mucho el tema, pero digamos que es un poquito difícil, porque digamos que no todo el mundo se atreve a soñar como con estas cosas. Sí, todos. ¿Qué tal es llegar a un país? Sí, llegar a un país que no es el tuyo y que es muy distinto. Para mí fue un reto muy, muy, muy grande, muy grande cruzar fronteras. Y nada, desde que llegué acá a Colombia me sentí como en casa, esa gente, ese cariño, esa gente para mí me acostumbré, en menos de dos semanas me acostumbré en Colombia. Excelente, excelente. Fue muy fácil para mí, para qué, gracias a Dios. Me recibieron bien toda la gente que conozco y un familiar que también vive acá en Colombia. Ah, bueno, ahí tiene una ventaja. Sí, es una muy, muy gran ventaja que pude tener acá. Fue un reto muy grande, fue un reto muy grande, pero después de que pasó el tiempo y fui produciendo mis temas y todo eso, siempre puse mis temas, salí a romper fronteras. Excelente, excelente. Renzo, bueno, ¿y cuánto tiempo más o menos en la música? En la música llevo como seis años, seis años en la música. Empecé componiendo. O sea, tres años acá en Colombia. Tres años acá en Colombia. Y ya llevabas otros tres años. Tres años componiendo. Yo empecé como compositor, empecé como compositor, componiendo mis temas y empecé a vender uno que otro tema y todo eso. Pero después dije, ¿por qué no lanzarme como artista y romperle en todos los escenarios? Por eso que se me prendió la idea. Dije, hagamos reggaetón. Hagamos que la gente siga bailando y siga disfrutando. Ah, bueno, o sea, que hacíamos otro género antes. Sí, antes de general, yo hacía pop. O sea, hacían mis composiciones en el género pop. Ok, ok. Bueno, eso es lo bueno, digamos, que combina bien reggaetón con pop. Pues ahí llevan en este momento artistas con esa combinación. Entonces, muy chévere. Contanos sobre el video que nos mostraste a la gente. ¿Por qué, digamos, que hablanos de ese video? ¿Por qué la letra? ¿Cómo fue grabar ese video? Me gustó mucho. Personalmente te lo digo, el video es muy, muy bacano. Pues me parece que tiene una calidad y una producción muy chévere. Sí, el video va. Componí esa canción pensando en mi exnovia, Mi mundo gira por ti. Donde yo siempre le decía, sin voz mi mundo no gira. Entonces, de ahí salió la palabra, mi mundo gira por ti. Y lo hice letra. Y de letra lo hice video. Y de video le hice música. Y toda la gente le gustó. Y le encantó y todo eso. Y quedó fascinado. La gente, todo. Y estoy agradecido. Y estoy feliz con ese tema. Esa producción muy grande que hice. Y lo grabé acá en Medellín. Sí, gente. Ese fue, ah, bueno, sacé ese video. Lo grabé en Poblado. Fue ya llegando acá. Pues fue recientemente. O sea, cuando llegaste acá a Medellín. Cuando llegué acá a Medellín. Ese fue mi primera producción que hice. Acá en Colombia. O sea, que la novia es de acá de Medellín. Sí. Este man llegó aquí a, mejor dicho, arrasando. No, no, tampoco arrasando. Tampoco arrasando, pero ahí dándole con todo. Muy bacano. Muy bacano. Muy chévere. Sí. Entonces, ¿qué tal si nos vamos con el video? Y después seguimos hablando más de lo que viene, ¿sí? Mi mundo fila por ti. Presenta el video. Let's go. Futuro quiero junto a ti. Somos dos amándonos al fin. Déjame soñarte esta noche. Y ser el único que te toque. Eres la única que hace suspirar a todos. Yo quiero ser el príncipe de tu corazón, loco. Estábamos calientes esta noche. No pensé morir, amor, ella me llena de derrocho. Mundo gira por ti. Todo lo tuyo, mío, 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 es tuyo, baby. Salí a romper frontera por ti. Descódale de rega como un philly. Baby, vamos, dale solecito. Esta noche pueda hacer lo que desee conmigo. Hoy mi mundo gira por ti. Báilemos mientras hacemos locuras aquí. Bueno, mi gente. Y después de ver ese video que nos trae Renzo acá a más música. Él nos va a contar también sobre un proyecto nuevo. ¿Cómo se llama el proyecto? El proyecto nuevo que ya está en toda la plataforma se llama Vente Conmigo, Baby. Vente Conmigo. También se lo recomiendo. La pista está muy brutal. El ritmo está muy brutal. Entonces, bueno, Renzo me dijo por ahí que también posiblemente viene con video más adelante. Pero por el momento pues están todas las plataformas para que lo busquen. Vente Conmigo, Baby. Renzo. Y bueno, Renzo, parcero. Yo le tengo por acá un reto. Vamos a ver ese reto. Uy, uy. Estos retos son como... What the hell? Solo, a ver, vamos a ver. Yo, pues, el reto es como pilosito. Vamos a ver. Bueno, consiste en que te voy a hacer unas preguntas y usted no me puede contestar. Ni sí, ni no. Ok, ok. Ni tampoco me vaya a usar el Sisas de acá de Medellín. Está Momelo, Sisa. Nada, eso no me lo puede contestar. Ni tampoco en inglés, ojo. No me puede decir ni yes, nada. Ok. Ok. Ay, yo creo que deberíamos de quitar el ok también. Ese ok... El ok, no. Sí, sí, no, no, es más. No, el ok tampoco. Para, 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 decime. Es sí, no. No, no. No puede decir no. Ok, tampoco. No puede decir sí. No puede decir ok. No puede decir sisas. No, no puede decir ok. Y Melo. Bueno, pero sí. No, no sé. No sé porque ahí tiene no. Pues el no sé tiene no. Sí, listo. Dale, dale, dale. Bueno, ¿estamos listos? Leco. ¿Cómo te llamas? David. ¿De dónde eres? De Perú. ¿Tienes esposa? Se demoró mucho. Oh, 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 oh. Esta es otra oportunidad, pero pila. No se puede demorar más de tres segundos en contestar. ¿Estamos listos? Claro. ¿Cómo te llamas? Renzo. ¿De dónde eres? Perú. ¿Tienes esposa? Tres, dos. Ah, jajaja. Bueno. Buah, 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 buah. No. Bueno, mi gente. Y esto es todo con Renzo. Renzo, presenta tus redes sociales. Invita a la gente para que te sigan. Para toda la gente de acá de Medallo y todo Colombia. Les presento mis redes sociales que es arroba RenzoStyle en Instagram. Y en Facebook RenzoStyle en YouTube. También RenzoStyle. Puedes ver mi video y música en todas las plataformas. Vente conmigo Baby, que ya está en todas las plataformas. Espero le guste el eco. RenzoStyle, Baby. Listo, excelente. Seguimos acá con más música. Bueno, y ese fue Di que estuvo en el set con un artista que llama RenzoStyle. ¿Cómo te pareció la entrevista? Me encanta. Me fascina. O sea, la música, la vibra. O sea, todo es sensacional con este artista. Un artista que se amañó mucho aquí en Medellín. Está feliz. Claro, quien no va a estar feliz por aquí en Medellín. Entonces, bueno, ya saben, para qué apoyan al artista RenzoStyle. Bueno, vamos a hablar de un tema. Vamos a hablar de las mascotas. Ay, ese tema me encanta porque llamo las mascotas. Pregunta muy directa. ¿Te gustan los perros o los gatos? Amo los perros y me muero por los perros. Le gustan los perros. A mí se le contó, a mí me gustan más los gatos. ¿Por qué? Porque es que los perros, aunque los perros son muy cariñosos, es que ese es como el punto a favor que yo digo los perros. Los perros son muy cariñosos, lo reciben a uno con tal la felicidad del mundo. Pero yo soy malito para irlo a sacar a pasear, irle a recoger. O sea, ¿se le gusta un gato para mantenerlo encerrado? No, me gusta el gato porque el gato se hace de rogar. El gato es seriecito, él hace sus necesidades solo. O sea, es más independiente. Es más independiente, por eso me gusta más. Pero el perro me gusta por el lado de que es más cariñoso, pero en realidad me gustan más los gatos. Sí, a mí me encantan los perros por todo. Para dormir son muy ricos, para pasear son muy ricos. Y para botar pelo. Como compañía son muy ricos, no importa, uno los peina. ¿Y para barrer? No, también, para todo. Yo amo los perros, me encantan los perros y me encantan los perros totalmente. Ahora pregunta, ¿cuántos perros ha tenido entonces usted? He tenido uno. ¿Uno nomás? Uno. ¿Cómo se llamaba? Y fue mi bebé, Aristóteles. Aristóteles. Así se llamaba mi perro Aristóteles. ¿Usted ha tenido gatos? Sí, yo he tenido dos gatos. Tuve uno hace mucho tiempo que de hecho lo adoptamos. Lo adoptamos hace un tiempo, pues. Y hace poquito se me murió otro gato que tenía. Lo piso un carro lastimosamente. Pero bueno, lo importante es que nos acompañe un tiempo y que es adoptado. Eso es muy importante. Sí, eso es muy importante. Que adoptemos los animales. Sí, claro que sí. Es muy importante. No comprar, sino adoptar. Pero, Bení, Natasha no tenía también una notica por ahí para adoptar mascotas, para quererlos, darles un hogar. Sí, ahorita vamos a estar viendo esa notica que hizo Natasha en el Centro Comercial Santa Fe. Pero más adelantico, pues. Eso, más adelantico. Ahí les damos como un abrebocas para que nos vayamos con Natasha para hablar sobre el tema de la adopción. Y bueno, ¿qué otros animales podemos tener como mascota? Porque esos son como los más comunes, el perro y el gato. Pero, ¿cuál más se puede tener? ¿Ardillas? No. Hay una mascota que está muy de moda últimamente, que son los piques. Los marranitos bebés. Los mini piques. Son los marranitos bebés. Me encantan, son súper tiernos. Pero hay que tener en cuenta que son ilegales. Son ilegales. Oh, por Dios. Eso es ilegal de tener. Yo también tengo amigos que tienen un hámster. También he visto unos que han tenido loritos. Sí. Han tenido ese otro tipo de mascotas, pero. También conejillos de indias. He visto ya como tres personas con esa mascota. Conejillos, pero los más comunes son el perro y el gato. Y los pajaritos. Y los pajaritos que no faltan también, que se vuelan. O los pollitos que duran un día. No, pero eso es muy cruel. Los que los cinturan. No. Lo dejan descuidado y los pollitos mueren. Los pisan. Se sientan encima de ellos. Qué pesa. No. Pero bueno. Esas son como las mascotas más comunes. El perro y el gato. Y esas son como otras. Bueno, y qué tal si nos vamos con Miguel, que es otro artista que tenemos por ahí en la notica de él. Uy, ese Miguel, la verdad, me encanta. Me encanta el doble. ¿Por qué? Porque viene con una propuesta muy romántica para las mujeres. Fuera de eso, él le gusta mucho la guitarra y como que lo hace muy bien. Y la guitarra sirve mucho para dedicar canciones. Sí, total. Entonces, ¿qué? Vamos y lo vemos. Vamos con Romantiqueo. Hola gente, ¿cómo están? Les cuento, mi nombre es Miguel Osorno. Soy compositor, cantautor. Produzco mis propias canciones. Me gusta mucho todo lo referente a la música. Soy estudiante de informática musical en el ITM. Y quisiera, pues, invitarlos a conocer un poquito de lo que yo hago, siguiéndome en las redes sociales como YouTube, Instagram y SoundCloud. En todos esos lugares me pueden encontrar como Miguel Osorno. ¿Cómo es mi proceso con la música? ¿Cómo fue que decidí seguir en lo de la música o meterme en este mundo? La verdad yo digo que es un proceso algo difícil o complicado. Muchas veces uno no tiene idea de lo que quiere hacer en la vida, pero hay cosas, pequeñas cosas que te rodean, que te llegan, cosas tan simples como la música que llegan a tu interior y de un momento a otro estallan, por así decirlo, y tú dices, qué chévere sería hacer esto. Y sí, desde hace mucho tiempo quise aprender a producir, a crear, a montar todo lo que hacía, empecé de manera muy empírica, de hecho todo lo que yo hago y compongo y produzco lo hago yo solo y al final pues ha sido un resultado muy especial. ¿Qué género de trabajo? No sabría decirles. Me gusta de todo, me gusta el pop, me gusta el rock, me gusta la música latina y yo creo que llego a conectar todo eso para hacer lo que me gusta, me gusta mucho escribir canciones en inglés y en español, producirlas y dar un mensaje con ellas. Yo digo que cada vez que uno hace una canción está expresando algo de lo que uno es. Mi proceso de composición es algo, yo diría que raro, porque muchas veces no es una melodía que se me viene a la cabeza sino que la saco a partir de unos acordes que estoy tocando por ejemplo en la guitarra y ya de ese proceso todo llega como a explotar, a surgir. Muchas veces también es una melodía, algo que se me viene a la cabeza, tomo mi celular, la tarareo y lo mismo, empiezan a surgir las canciones, en qué me inspiro en las letras, en varios temas. Además, yo digo que la música, lo importante de la música es que no está enfocada solo a un sentimiento, la música puede estar enfocada a algo que percibiste un día, no sé, te gustó un día soleado lo puedes lasmar en una canción, cantarle al sol, cantarle al día soleado, al amor, a la amistad, etcétera, etcétera, la inspiración. Yo digo que es algo muy personal, pero más que personal no es algo que la gente no pueda entender, de hecho uno escribe para que la gente trate de tomar un pedazo de lo que uno es. Yo digo que cualquier canción, por más simple que sea, está transmitiendo algo así sea con la misma melodía, alegría y eso es lo que yo busco como relacionar con la gente. Bueno, esa fue la nota con el artista Miguel, un artista muy romántico, toca muy bien la guitarra, ¿cómo te pareció a ti? Siempre me encantan todos los invitados en Más Música. Sí, sí, todos los invitados que han estado han sido súper geniales y esta no es la excepción. Y bueno, cuéntame un poquito dónde estamos, ¿esa casa de quién es? Bueno, esto antes era una hacienda que era de Don Pepe Sierra, una de las 70 haciendas que él tenía y pues aquí residía su hija. Después de que ella murió, como que aprovecharon el espacio de esto acá que es tan grande para convertirlo en un espacio natural y ahí fue cuando salió nuestro zoológico. Súper genial, súper genial esa historia de esta casa. Y bueno, ¿qué tal si nos vamos con Natacha? Ahora sí, que ahorita la mencionamos, ella está en el Centro Comercial Santa Fe, está en Mundo Pet y nos va a contar un poquito acerca sobre cómo... Con todo este tema de las mascotas, de la adopción, de darles un hogar, darles amor y lo que merecen estos animalitos. Eso, entonces vámonos con Natacha. Vamos. Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy Natacha Ramírez y esto es una invitación muy especial para todos los amantes de los animales. Nos encontramos desde el Centro Comercial Santa Fe en el evento especial que están haciendo de Mundo Pet para que vengan a adoptar caninos y también hay gatitos. Entonces ya saben, para que vengan y nada, disfruten y pasen en familia. Bueno y seguimos por aquí en el zoológico Santa Fe. Estoy junto al ejemplar del oso de anteojos, esa especie que está en peligro de extinción por el tráfico ilegal de esa especie y también por la destrucción de su hábitat. Este es un animal que es muy trepador, puede alcanzar a medir dos metros y aquí en el zoológico Santa Fe hay tres ejemplares. Hay dos especies, hay dos ejemplares hembras y uno macho. El macho fue traído hace poco de un municipio antiguo que se llama Remedios, perdió a su mamá en la naturaleza, entonces es muy difícil que lo devuelvan porque ya se acostumbró al cuidado del hombre, entonces no se va a poder defender en la naturaleza. Y les quiero contar un dato súper importante. El zoológico Santa Fe es el primer zoológico que puede hacer que esta especie se reproduzca aquí en Colombia y por eso es el logo del zoológico. Entonces bueno, ahí les cuento unos daticos del oso de anteojos que está en peligro de extinción. Bueno mi gente, estuvimos por aquí en el zoológico Santa Fe, espero que les haya gustado mucho el video, que les haya gustado la nota con los artistas, estuvimos hablando acerca del oso de anteojos, entonces ya saben, para que tomen conciencia y aporten un granito de arena para que los animales no se sigan extinguiendo. Cuidando los hábitats, que igual eso hace parte de nuestro planeta tierra, de nuestro hogar. Así es, y bueno, también estuvimos con Natasha, que estuvo por allá hablando de la adopción, entonces también ya saben. No es la adopción de mascotas. Para que no compren, más bien adopten. Y bueno, les voy a dejar por aquí las redes sociales para que nos busquen, estamos en el website www.canalsona6tv.com, slash más música, nos pueden buscar también en Facebook, también estamos en Instagram como arroba canalzona6tv. También tenemos un whatsapp, ¿sí o qué? Claro que sí, también manejamos un whatsapp para que nos escriban, nos den recomendaciones y tienen un artista invitado. Ey, Alejo, nosotros manejamos por acá una agenda. Claro, la tenemos ahí en la página web, ahí hay un formulario para que los artistas se inscriban y también hagan parte de aquí de más música. Para que estén aquí con nosotros, nos acompañen, nos hablen de su música, de sus proyectos, todos los artistas que quieren ser conocidos en el medio. Bueno, muchachos, y también vamos a estar, o sea, visitando lugares, así como, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo, culturales? Culturales, representativos de nuestra comuna 15. Claro que sí, para que estén pendientes. Estén súper pendientes ahí, bueno, les invitamos a que vengan al Zoológico Santa Fe, ya saben, para que vengan y visiten, que es un lugar maravilloso de nuestra comuna. Un lugar muy familiar.